Televisa presenta Creo que tu desnudez es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Tus defectos, tu historia y hasta tu edad La cadencia de tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Es nuda que no habrá diseño que te quede mejor Que el de tu piel acostada a tu figura Es nuda que no haya un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la hermosura Es nuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Y si te hubiese querido con ropa hubieses nacido